Con la venia del presidente de la mesa directiva y de sus integrantes, saludo con mucho afecto a mis compañeras y compañeras legisladores y legisladoras, a los medios de comunicación y a los mexiquenses que nos siguen a través de las distintas redes sociales. Gracias. Previamente a dar la lectura del dictamen, tengo algunas palabras que comunicarles a los colectivos de ciclistas y ciclistas, de las y los ciclistas. Primero, con nada, agradezco su confianza y valoro con mucho aprecio la lucha para alcanzar una movilidad más sustentable en nuestro Estado, de la cual orgullosamente un servidor ha sido partícipe. Conozco las enormes carencias que tienen nuestras realidades, porque las he transitado en cada pedalada que doy. Yo, al igual que muchas personas, he utilizado la bicicleta para acudir a mi interior y presente fuente de empleo. También he enfrentado accidentes de tránsito que se presentan en las calles y avenidas. Por ello, hace un par de meses presenté esta propuesta legislativa en virtud de mejorar las condiciones de ciclistas y peatones, los sectores más vulnerables de nuestro sistema de movilidad. Iniciativa la cual fue robustecida por las y los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a quien, por supuesto, con gratulo. Especialmente al presidente diputado Nazario, a la diputada Ivette y al diputado Javier Cetea. Muchas gracias por sus aportaciones. Debemos reflexionar que el uso de transportes alternos, como lo son la bicicleta, no debe ser considerado como un objeto de escaso valor económico o de estatus social, sino por lo contrario debe ser un sinónimo de bienestar y prevención para la salud. Un derecho humano que sin lugar a dudas ha cobrado más importancia en los últimos años. Esperamos que esta honorable sexagésima legislatura, una vez más, haga historia con la ciudadanía mexiquense, aprobando el presente proyecto de dictamen de iniciativa, el cual contiene principalmente el reconocimiento y protección al derecho humano a la movilidad universal, incluyente, saludable, no contaminante y gratuita. El establecimiento de las prorrogativas para contar con la infraestructura necesaria a personas que se movilicen mediante el uso de bicicleta para su correcta y segura circulación. Por último, la constitución del Fondo de Movilidad para Ciclistas y Transcedentes del Estado de México, FOMOSID, que perseguirá como únicos objetivos. Primero, crear una partida presupuestal especial para implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad alternativa, no motorizada y peatonal. Segundo, crear una partida presupuestal especial para implementar mejoras a la infraestructura para la movilidad alternativa, perdón, perdón, otorga mantenimiento a la infraestructura ciclista y peatonal ya establecida en los municipios. Tercero, desarrolla acciones para reducir los accidentes de peatones y ciclistas. Y cuarto, implementar políticas al fomento del uso de la bicicleta y demás medios de transporte no contaminantes. Por lo anteriormente expresado, debemos reconocer que gracias a la singularidad, la longevidad y la versatilidad de la bicicleta, esta constituye un medio de transporte sostenible, sencillo, asequible, fiable, limpio y ecológico. Por una legislatura en pro de los ciclistas y tan segundes. Ahora daré lectura al siguiente dictamen. Honorable Asamblea. La presidencia de la sexagésima legislatura remitió a la Comisión Legislativa de Comunicaciones y Transportes para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de México, presentada por el de la voz, diputado Brian Andrés Tinoco Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena. Realizado el estudio de la iniciativa de decreto y ampliamente discutido en la Comisión Legislativa, nos permitimos con fundamento en los dispuestos en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, y en relación con los previstos en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen. Antecedentes. La iniciativa de decreto fue presentada a la aprobación de la sexagésima legislatura por el diputado Brian Andrés Tinoco Ruiz, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Morena. En ejercicio del derecho continuamos artículos 51, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y 28, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. Con base en el estudio realizado, apreciamos que la iniciativa de decreto tiene por objeto adicionar las fracciones primer ter, primer cuáter, segunda bis, segunda ter, segunda cuáter al artículo 2. Un título quinto de la movilidad sustentable y los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60, todos de la Ley de Movilidad del Estado de México, en materia de fomento, protección y derecho de las y los ciclistas. Resolutivos. Primero, es de aprobarse en lo contendente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones primer ter, primer cuáter, segunda bis, segunda ter, segunda cuáter al artículo 2. Un título quinto de la movilidad sustentable y los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60, todos de la Ley de Movilidad del Estado de México. De acuerdo con lo expuesto en este dictamen y en el proyecto de decreto integrado como resultado del estudio correspondiente, se adjunta el proyecto de decreto correspondiente para los efectos procedentes, dado en el Palacio del Poder Legislativo de la Ciudad de Toluca de Lerdo, capitado del Estado de México a los 10 días del mes de agosto del 2021. Rúbrica de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Por último, agradezco mucho a la Junta de Coordinación Política, en especial a mi coordinador Mauricio Hernández, porque hoy es un día trascendental, ya que estaremos dando efectividad a lo que nosotros los diputados debemos hacer, que es el salvaguardar los derechos de las y los ciudadanos. Y hoy, muy en especial, al gremio al cual yo pertenezco, que es los ciclistas. Muchas gracias, diputados. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias, diputado.